El Hombre León, una leyenda urbana, de los pueblos de Yaracuy. Producciones, Dale Caña, dirección, Johnny Rea. En los remotos pueblos de Yaracuy, en la década de los años 70, se gestaba un temor, que helaba los huesos de los lugareños, algo oscuro y siniestro. Un rugido que rasgaba el silencio alimentando el misterio de una criatura temible, El Hombre León. Los rumores en el pueblo decían, según, era un brujo malvado, un ser que había vendido su alma a la oscuridad, para obtener poderes impíos. Algunos aseguraban haber visto al brujo en su forma humana, con aspecto sombrío, y mirada penetrante. Bajo el manto de la noche, este individuo se transformaba en una bestia feroz, cuyo rugido siniestro se propagaba entre las casas de adobe, y los callejones estrechos, produciendo un agudo terror. Según esta leyenda urbana, el Hombre León no solo atacaba a personas, sino también a animales indefensos, sembrando el caos. Pero su presa preferida eran las mujeres embarazadas, y aquellas que amamantaban a sus hijos. Decían, que era atraído por el dulce aroma de la leche materna. Otros afirmaban, que buscaba alimentarse de las criaturas indefensas que reposaban en los brazos de sus madres. La leyenda sobre el brujo convertido en felino, se propagaba entre los habitantes de los pueblos de Yaracuy, alimentándose del temor que sembraba a su paso. Una producción de Dale Caña.